¡Selena! ¡Todos! Todos esa noche han participado y han dado lo mejor de ellos. Todos son buenos. Si le preguntan a Lili Hernández ¿A qué equipo apoyas? Siempre le dicen lo mismo. Y cada fin de semana les tengo que decir lo mismo. Yo apoyo a todos. Porque para mí todos somos bailadores. Unos campeones. Que se les arriban aquí. Aquí en la tibia. Es lo que vienen a demostrar lo que son. Porque ellos son unos campeones. Y ahora... Y ahora me toca presentar a otro chico. Ya está guardé mi lista. Sí. Ellos son... Directamente desde Guadalajara City. Antes de todo un fuerte aplauso para todos los chicos tribaleros. Y ahora les presento... Ellos son... Los Gatos. Los Gatos. Los Gatos. ¡Saltín, 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 ¡Saltín! Sí, empezamos, todos, en este, y este aplauso para el leite, acá lo presentamos, él es Anderri. Acá les presentamos, Férez Carlos, y acá les presento, Albumen. Sí, y acá les presento, Albumen. ¡Saltín, 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 ¡Salt ¡Gracias! 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 ¡Gracias!